Hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Hoy les voy a explicar por qué nunca utilizo la i4 hace orlando y por qué utilizo la 429. Nos vemos. Disfruta el video. Bye. Hola nuevamente. Les voy a explicar por qué realmente no me gusta viajar la i4 y prefiero tomar la 429 hacia el norte, hacia donde voy que regularmente voy a Altamonte. Y la tomo cuando vengo del oeste de la Florida, ¿verdad? O del sur. Voy hacia el norte y utilizo la 429. Me olvido de la i4. ¿Por qué? Porque hay muchos accidentes, mucho tráfico, mucho turista desorientado y siento que pierdo el tiempo. Mientras que me voy por la 429 tranquilita. Eso sí que ahora no me gusta porque actualmente están haciendo, construyendo un carril para cada lado, para que cada uno tenga tres carriles cada uno, porque actualmente tiene dos. Lo que sí me causa ahora estrés es porque como están construyendo, los carriles están desnivelados, hay una parte que la gente se vuelve loca, me causa un poquito de ansiedad. Pero para utilizar la i4, prefiero utilizar esa, la 429. La 429 fue terminada para eso del 2000 y fue abierta con el propósito de reemplazar, de darle la oportunidad a las personas a que en lugar de coger la i4 y estuviera más empaquetada, pues la 429 tuviera un acceso directo hacia Altamonte, a Poca, Orlando y no tuvimos que dar toda esa vuelta, es una cuestión de acceso. Además, ellos reemplazaron el sistema, en ese caso del toll de estar pagando, por donde están las cabinas, por el deposte. Y sí hay una parte donde tú puedes pagar convenudo si no tienes el sello, pero igualmente puedes seguir por los lanes que las personas sí tienen sello. Ahora mismo hay una construcción y eso de verdad que no causa tráfico, pero sí me causa ansiedad porque la gente es un poquito tremenda manejando. Y como es a 70 que tienes que ir, pues no puedes ir, reducir la velocidad. Eso sí que en el área donde están construyendo se maneja a 65. Hay que estar pendiente que están los letreros, que en la autopista cuando hay un policía detenido al lado de derecho, pues hay con alguien, con un accidente, con alguien, con trabajadores que le está dando tique a alguien, porque uno tiene que cambiar el lado izquierdo rápidamente y si no puede, bajar la velocidad a 20. Es mi experiencia. Bueno, los dejo aquí. Espero que vean la 429 hacia el norte. Y es bueno porque puedes llegar a Orlando, a Winter Garden, Vineland Road, puedes entrar a Disney World, puedes entrar a la 1-9-2 de Kissimmee, puedes entrar a Mondora, a Altamonte, a Popka, y ahí esparcirte hacia otros lugares en el área noreste de Orlando. Nos vemos. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.